¿Eh? ¿Me están llamando 25.000 likes y todo el mundo suscrito? Quedo con él en persona ¡Bienvenidos, chicos! De vuelta un día más por el canal Madre mía, chavales, la intro más random que acabo Chicos, os comento de que viene el vídeo porque es que es un videazo Let's go, vamos a ello Ahora sí que sí, chicos, después de hacer esta introducción tan, 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 pero que es tan lamentable Os puedo comentar ya antes de que va a ir este vídeo En el que de verdad vais a flipar Chavales, confiar en mí Sé que soy muy pesado en esto, pero a ver Más del 60% de la gente que hay en mis vídeos no está suscrita Chavales, por favor, simplemente pido que le deis ahora mismo a todo el mundo al botón de suscribirse Y que, chicos, activéis la campanita Porque más del 60% de la gente que hay en mis vídeos no está suscrita Chicos, darle caña Y que bueno, que si podéis dejar ahora mismo a todo el mundo un like y llegamos a 25.000 likes Pues, a ver, no estaría nada mal Y chicos, código ATTACK en la tienda de Fortnite Darle caña Y una cosa rápida, recuerdo que como siempre os dejaré en primer link de descripción El enlace a G2A para comprar los mejores juegos digitales ¿Qué me ha pasado en el ojo, tío? Lamentable Vale, chicos, ahora mismo mi hermana está en el comedor haciendo deberes en el sofá Eh, sí, chicos, totalmente improvisado esto Y lo que voy a hacer, gente, va a ser coger un fajo de billetes de 100 euros que tengo por aquí Obviamente no son reales, son más fake que mis huevos, ¿vale? Que bueno, que sinceramente no sé cuánto hay porque no puedo quitarlo, ¿vale? Pero creo que hay aquí unos... unos 700 euros muy fakes Así que, chicos, atentos a lo que voy a hacer ¿Qué tal te haciendo? Ah, que estás haciendo deberes Aquí, en el sofá de casa Cómoda, ¿no? ¿Bien? Sí A ver, por favor, ¿puedes decirle a la gente que se suscriba? Aunque sea porque no entiendo por qué la gente no se suscribe ¡Suscribiros! Lamentable Pero bueno, chavales, espero de verdad que, por favor Y siendo de parte de mi hermana que os suscribáis todos Nuria, una cosa Antes de empezar el vídeo quiero decirte una cosa importante Es que ahora mismo tengo un fajo de billetes de 100 euros en la mano No sé si tú vas a querer dinero, pero mira esto, ¿eh? Es... ¿Cómo que no quieres dinero? Esto es suculento, ¿eh? Mira, zócalo rápidamente ¡Que no, langostilla! A ver, hay aquí 700 euros ¿Los quieres? No Si te levantas ahora mismo No voy a levantar Núria, tú misma, eso ahora mismo 700 euros que vas a perder en 3 2 1 Vale, 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 a ver Calma, calma, calma Sé que quieres el dinero, así que a ver Te cuento lo que hay que hacer Es súper rápido, ¿vale? Vas a irte ahora mismo momento a la cocina Y en cuanto vuelvas voy a esconder el dinero por la zona esta del comedor Así que, Nuria, vete un momento Si los quieres, búscalos Tendrás 30 segundos, ¿eh? Ni más ni menos Cierra la puerta Vale, chicos A ver Hay que escondernos, por ejemplo ¿Dónde se escondo? Vale, aquí abajo Miraré, chavales, el fajo de billetes Aquí abajo Sinceramente, chicos, como lo encuentre Efe en el chat Porque se puede dar cuenta de que son más fake que yo que sé Y, chavales, nos va a pegar Nuria, ya puedes venir Corre, 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 corre Tienes 30 segundos a partir de 3, 2, 1 Contador ¡Ya! ¡Uh! Buscarlos A ver, está en un sitio muy, muy fácil, ¿vale? Y te doy una pista Está por la zona del comedor Que está por ahí ¿El comedor es todo esto? No, por ahí Solo por ahí está ¿Vale? Por la zona del fondo 30 segundos Uy, 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 uy Muy caliente Muy, muy caliente Nuria 15 segundos Nuria No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar No, 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 no Nuria, estás muy caliente Tu culo se está quemando Pista muy buena 3, 2, 1 No me lo puedo creer Eh, Nuria ¿No te has dado cuenta de que los billetes son más falsos que...? Sí Bueno, pues Nuria, dicho esto Que empiecen F en el chat por el billete, eh Madre mía Bueno, chicos Ahora sí que estoy dejando de lado todo esto Voy a cerrar la puerta de mi habitación Y os voy a contar lo que haremos hoy en este vídeo Que con la broma, chavales Llevamos ya casi dos minutos de intro Y no os he contado nada A ver, chicos Para la gente que haya leído el título Esto es totalmente real Voy a fingir Que he encontrado las llaves de un Lamborghini Y vamos a poner un anuncio por la calle Para ver, chavales Si mentirosos me llaman y me reclaman Que han perdido ellos Las llaves de su Lamborghini Chavales, esto es surrealista Os pondré, chicos Un pequeño vídeo de 5 segundos Para que veáis Lo que es un Lamborghini pepino Un cochazo de eso Que yo, sinceramente Si veo un anuncio por la calle Probaría de llamar Porque como me lo lleve Me he pasado todo ¿Habéis flipado igual que yo? Es una locura Ese cochazo es increíble Pero sí Ese coche está valorado En 2 millones de euros Si no ponéis el código ATAC Me da a mí que no me lo voy a comprar Pero bueno, chicos No he venido aquí para comprarme un Lamborghini Sino para fingir Que he encontrado las llaves De un coche como estos Y ver cuántos mentirosos Me reclaman Que las llaves son subidas Chavales, puede quedar un vídeo Muy, pero que muy pepino Pero bueno, gente Voy a preparar el póster Para engancharlo por la calle luego Y luego, gente Vamos a ver Y recibir Todas las llamadas De esos mentirosos Así que, chavales Vamos a crear El póster Let's go Vale, chicos Esta parte la veréis en cámara rápida Y la veréis desde aquí Desde el programa de OBS Porque se me hace Mucho más sencillo Así que, gente Dicho esto Empezamos Vale, pues chicos Después de ahora mismo De 7 horas de trabajo Literalmente he estado Bastante rato haciendo esto Tenemos ya el cartel listo Así que, chavales Vamos a imprimirlo Y a ver A cuántos mentirosos Que hacemos Let's go Chavales Se está imprimiendo ya de allá el papel A ver, por favor Que se imprima ya 55 años más tarde Que sale, que sale Aviso importante Chavales Ya lo tenemos Que completa locura Mirar esto Tú que miras Tú sigue trabajando, eh Cerramos esto Y, chavales Ya lo tenemos todo Más que listo Ahora sí que sí, chavales Cogemos ya la cinta aislante El papelillo Con la noticia del Lamborghini Una mochila para guardar todo Nos ponemos las bambas Vale, ahora sí que sí Y, chicos, ahora sí que sí Voy a ir a una tienda Para que me fotocopien 50 copias De esa misma hoja Y vamos a engancharlas Por todo Barcelona Vale, estamos en la calle Es un poquito tarde Son ahora mismo Casi las 8 de la noche Y tengo ya por aquí El anuncio Con todo lo importante De aviso importante Y, bueno, que aquí tenemos La foto del Lamborghini Las ya veis Y aquí el teléfono de contacto Voy a enganchar a los chicos Por ejemplo Por ahí mismo En esa pared Y al primero que venga Va a llamar Y a ver qué pasa Y sinceramente yo creo, gente Que el primero que pase Va a llamar Porque un Lamborghini Aventador ese De color verde Lo quiere Quien quiera Así que, gente Tenemos ya por aquí El anuncio Nos iremos ya de allá Y a ver si, gente A ver si llaman Ese coche Se va a llevar el premio Porque voy a enganchar El anuncio En este mismo coche Así que, bueno Un placer, chico Y te dejo por aquí El anuncio De mi supercoche Así que, bueno Si quieres un Lamborghini Y cambias tu coche Pues llámame Bueno, chavales Tercer papel Lo tenemos ya por aquí Listo Voy a engancharlo, por ejemplo En ese mismo árbol de ahí, ¿vale? Sinceramente, de verdad, chavales Yo creo que este va a llamar 100% Porque ahora mismo Es una zona que por aquí Pasa bastante gente Y el primero que pase Idea Este anuncio para ganar Un Lamborghini Va a llamar Sí o sí Voy a colocar, chicos Otro papel justamente En este árbol, ¿vale? Porque está como aquí En medio de como una placeta Con las normas, chavales Me estoy dejando papel Y cinta aislante, ¿eh? Mirar, gente Pellazo de anuncio Aquí cuela segurísimo Voy a enganchar, chicos El penúltimo papel Justamente aquí en medio De una plaza muy, muy grande Y aquí, gente Yo creo que alguien va a picar Fijo Así que enganchamos el papel por aquí Y nos vamos Me queda, gente Un papel, ¿eh? Así que hay que buscar un sitio Muy, muy clave Vámonos Se ha volado Se ha volado Es en el chat, chavales Se ha volado Un poquito más adelante He encontrado esta fuente Que os juro, gente Que esto es muy, muy clave Así que voy a enganchar Por ejemplo El papel justo en el botón El que tenga sed Se va a llevar un Lamborghini Y agua Así que a ver si engancha esto Vale Piazo de truco Se va a llevar agua Y Lamborghini Es que viene encima Mirad, ¿eh? Encima sale agua, seguro Toma Lamborghini y agua Trucazo Así que, bueno, chicos Ya he enganchado ya Todos los padres que tenías Tenías simplemente seis Porque no he tenido más dinero Para imprimir más Así que, gente Vámonos para casa Vamos a intentar Que nos llamen Vale, chavales Me están llamando Lo cojo, ¿eh? Espero que salga bien Hola Hola, buenas Hola, hola Me he llamado por el Porque he visto el cartel Este del Lamborghini Sí, del Lamborghini Sí, lo he puesto Justamente yo hoy Hacia las seis Siete de la tarde Aquí en Barcelona Es tuyo, entonces Es tuyo, entonces Sí, el El aventador ese El de color verde Tú me puedes Afirmar Que las llaves eran tuyas ¿No? Que las has perdido Justamente en esa zona, ¿no? Claro, claro Es decir, esto Y unas pruebas ¿Unas pruebas? Así que, bueno, a ver, dime Claro, mira, por ejemplo Vale, en la guantera Tenías un paquete de chicles Vale, a ver ¿Qué más tienes? Que me lo apunto Por aquí y ahora bajo En un momento rápido Después del sillín Estaba así como con Compotado De otro día que salí de fiesta Cosas así Compotado Sí, que se ve ahí en la mancha En la puerta, ¿vale? Hay como un Un bolsillo Con un plátano Un plátano de Canarias Y me gustaría saber Si fuiste tú el que lo pusiste ahí O, sinceramente El coche no es tuyo No, sí, sí, sí Claramente Lo compré en el mercado Vale, bueno, pues Sinceramente Creo que el coche No es tuyo, ¿eh? Porque no había ningún plátano En el bolsillo Si creo que el plátano cabía Creo que era el mío Así que, bueno Un placer, chico Y que te den Primera llamada que he hecho Y me parece lamentable Vale, chicos Ha pasado ya más de media hora Y no me llama nadie, gente Me estoy metiendo a preocupar Estoy ahora mismo en el salón de mi casa Estaré grabando todo este rato Espero que no se me ha quedado La batería de la cámara Para saber si me llama Algún mentiroso más Porque no me llaman aún No me llaman Vamos a esperar ¿Eh? Me están llamando Chavales, me están llamando Mirad, escondo el número Pero mirad, me están llamando Lo cojo, 3, 2, 1 Hola Hola, ¿eres el del Lamborghini? Sí, justo Bueno, a ver, te comento, ¿eh? Yo justamente hoy Paquete de Kleenex Eh, sí, puede ser también ¿Y algo más tenías? Que creo que también tenías algo más por ahí Eh, puede ser algunas toallitas Eh, algo así Sí, eran húmedas, ¿no? Sí, sí, eran húmedas Tengo ahí por si acaso Vale, justo es con las que lavé el culo A mi gato después Bueno, pues Si eso te llamaré ya después, ¿vale? Para ver si, si contar Bueno, si eres tú el real Bueno, sí, sí Bueno, muchas gracias, ¿eh? Venga, adiós Me están llamando Chavales, me están llamando ahora mismo Y estoy grabando Hola Hola, hola Buenas Hola, sí, mira, te escucho Eh, llamas por lo del anun Y lo compraste hace muy, muy poco Vale Sí, prácticamente ya hace nada, sí Vale, vale Tienes que decirme 100% que tenías en la guantera del Lamborghini ¿Vale? ¿Te acuerdas? Eh, hombre, pues ahora mismo me pique a... Es que no sé exactamente qué tenía dentro del Lamborghini, pero... Claro, justo en... Claro, es que justo eso, ¿no? No, hombre, pero vamos a ver ¿Tú te acordarías? Sí ¿Qué tenía dentro de...? Sí, sinceramente lo que me he encontrado en el... En la guantera del coche Es un paquete de preservativos Pues, hombre, pues... Es algo que... Que puedes decir que también tenga claro Vale, o sea, entonces, eh... Afirmas que son tuyos, ¿no? Hombre, claro, puede ser, claro Vale, 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 vale Me parece que fue más, sí Claro, eh... Creo que fue por los bares, sí ¿Por los bares? Por los bares, sí Vale, es que justamente me encontré las llaves por la arena Igual el coche no... Creo que no es tuyo Pero vamos a ver Gracias por el coche Es un buen regalo de colegueo Escúchame, escúchame, escúchame Vamos a ver Te estoy diciendo que las llaves ya son mías Bueno, un placer, de verdad, eh, tío Escúchame, no, no, no Que sepas que eres un mentiroso Adiós Eh, chavales, estoy flipando La gente se cree que soy tonto, tío Bueno, chavales, hasta aquí este vídeo Espero que os haya encantado realmente a todos Yo me he quedado más que sorprendido Después de ver la cantidad de mentirosos que hay en este planeta Chavales, si este vídeo llega a 25.000 likes en 24 horas Y todo el mundo se suscribe al canal con la campanita activada Y me sigue por Instagram Os prometo que voy a llamar al último hombre El cual me ha llamado a mí Y voy a quedar con él en persona Así que, chavales, espero que os haya encantado este vídeo Y, bueno, mi hermana ha estado aquí escuchando todas las llamadas Y se ha descojado viva Así que, Nuria, despide el vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Chavales, lo he dicho 25.000 likes Y todo el mundo suscrito Y quedo con él en persona